¿Alguna vez a ustedes o a vos que nos estás escuchando te han caído en esas famosas cadenas de WhatsApp? Muchísimas, Miguel, a mí muchísimas. Oíme, y si no te caen a través de WhatsApp, te caen por mensaje de texto y en otros casos te caen... Hay aquella persona que anda en la calle entregándote una hoja. También. Y hay personas que se van a los negocios donde sacan impresiones a sacarle copias a estas hojas donde te dicen, comparta este mensaje a 30 personas, si lo hace tendrá un día bendecido, si no lo hace tendrá un maldecido día. ¿Es bueno o malo para los católicos compartir cadenas de WhatsApp? Desde hace algunos años es común recibir a través de WhatsApp unas cadenas de oración para que sean reenviadas a todos los contactos en un lapso de tiempo y así recibir una bendición de Dios y evitar algún tipo de castigo. ¿Qué es lo que debe de hacer un católico cuando recibe uno de estos mensajes? Pongan mucha atención. Un sacerdote mexicano, el padre Sergio Román, responde a esta inquietud en un artículo publicado en un medio católico mexicano. ¿Qué hacer? En primer lugar, May, y vos que nos estás escuchando, lo que debemos hacer es recordar que Dios no puso condiciones a la hora de invitar a sus discípulos a orar, por lo que lo recomendable es borrar el texto. Mira qué bien anda la hermana Magdalena. Aunque quien nos lo haya enviado, sea nuestro mejor amigo o amiga. Y no pasa nada, absolutamente nada. No se preocupen, aseguró el sacerdote. El presbítero dijo que se puede aprovechar este tipo de cadenas como un recordatorio para orar por las muchas necesidades del mundo, pero no se puede dejar de señalar que intrínsecamente son malas y no deben hacerse ni seguirse porque presentan una imagen equivocada y supersticiosa de Dios. En tercer lugar, recomendó tener una legítima devoción a Jesús, a la Virgen y a los santos, porque de esa manera estarían haciendo una propaganda buena que serviría a instruir a otras personas y para animarlas a compartir su devoción. Y mira, también están las razones por las cuales reenviar cadenas no es recomendable. La uno sería, causan molestias, Miguel. Así es, May. Si vos que me estás escuchando tenés mi número de teléfono y tenías pensado mandarme una cadena de WhatsApp de lo que sea, no me la mandes porque te lo voy a decir así. Es que causa molestia, me cae mal que me manden ese tipo de cosas. Si me lo pensabas mandar, no me la mandes porque las cadenas de WhatsApp causan molestias. Otro de los motivos por los que no es recomendable que mandes cadenas de WhatsApp es porque fomentan las supersticiones. Fomentan la superstición al hacer creer que las gracias divinas dependen de la repetición sin sentido, de una acción que no tiene ninguna importancia. Eso es lo que dice el sacerdote. Y tenemos otra que es, se asemejan a la magia o brujería. ¿En serio, May? Mira, las cadenas rayan en la magia o en la brujería, que atribuye a las cosas el poder que solo Dios tiene y que considera que hay fórmulas infalibles para obligar a Dios a hacer nuestros caprichos, concluyó el Padre Román. ¿Qué debemos de hacer entonces cuando a ustedes les caiga una cadena de WhatsApp? Agarra ese mensaje y borralo, no se lo reenvieja nadie más. Si es a mí que me lo pensabas mandar, ni se te ocurra mandármelo porque no me gusta. ¿Para qué debemos de aprovechar ese tipo de cosas en las redes? Por ejemplo, yo puedo venir y decirle a May, May, te invito a que vayamos al grupo juvenil, te invito a que vayamos a la iglesia. Y es algo diferente y que sí es avalado por la iglesia. Es algo diferente porque no me decís, te invito a que vayas al grupo, si no, vas a tener una semana maldecida. Oye, y te cae aquella cadena de WhatsApp, dice, si no reenvías este mensaje a 30 personas, se te va a morir tu madre. ¿Ah, sí? Y hay gente que con miedo viene y reenvía ese tipo de cosas. No hay que creer en ese tipo de cosas. Y hoy ustedes ya saben qué es lo que debemos de hacer con las cadenas de WhatsApp. Gracias. Gracias.